¿Por qué es importante la gestión de calidad en las firmas de contadores públicos? Platicamos de esto aquí en Los Expertos Opinan, y para eso le damos la bienvenida al contador Gilberto Aguilar. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Vamos a comenzar platicando. ¿Qué es la gestión de calidad en las firmas de contadores? Y por supuesto, ¿por qué es importante? Es el cumplimiento del primer requisito del Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos, que es la protección del interés público. ¿Qué es el interés público? Pues el bienestar común de la sociedad entera. Los contadores públicos, al aplicar las normas internacionales de gestión de calidad y al emitir informes en base al cumplimiento de las normas profesionales y los requisitos legales y regulativos, cumplen con este primer requisito del ordenamiento más importante de los contadores públicos, que es el Código de Ética Profesional. Entonces, a través de trabajos con estas características, logramos la calidad y con ello cumplir con ese requisito y colaborar con ese propósito de cuidar, proteger el bienestar común de la sociedad. Contador, me llama la atención que mencionan las normas internacionales de gestión de calidad. ¿Cuáles son estas y en qué momento se aplican? Bueno, estas normas se publicaron en diciembre del 2020 por el IAASB, ¿no? Como dicen ellos. Aquí les decimos el IASB. Se publicaron en diciembre del 2020 y este organismo internacional dio un marco de dos años para que las firmas diseñaran, implementaran y empezaran a operar el sistema de gestión de calidad que requiere la norma internacional de gestión de calidad 1. Son tres normas. La NIC-C1, que tiene que ver con la calidad a nivel de la firma. La NIC-C2, que tiene que ver con la revisión de calidad del encargo. Y la NIA-220, revisada, que es la calidad a nivel del encargo, en este caso de auditoría. Entonces, a partir del 15 de diciembre del 2022, entran en vigor estas normas. Es, digamos, interesante la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se aplican? Se aplican en todo momento, ¿sí? Se aplican en las actividades previas de la auditoría, durante el trabajo de campo de auditoría y en las actividades posteriores de la misma. Entonces, conceptualmente su aplicación es en todo momento. El auditor, el contador público independiente, tiene que constantemente estar aplicando las normas internacionales de gestión de calidad. Por otro lado, contador, ¿qué es lo que se pretende a la hora de la certificación o que se certifica a un contador público? Bien, lo que se pretende es garantizar calidad, ¿no? El hecho de que el contador público esté certificado es garantía de que está actualizado, dado que para mantener dicha certificación, pues tenemos que cumplir con ciertas horas de capacitación, de actualización. Entonces, la primera cuestión es garantizar la calidad, ¿no? En segundo lugar, pues esto va a provocar mayor confianza en los usuarios de los estados financieros aplicados o examinados o revisados. Esa confianza va a provocar que en el ecosistema de información financiera, pues existe esa confianza, los inversionistas o las diferentes interesadas confíen en la información replicada en los estados financieros auditados y pues esto va a provocar que la economía camine, ¿no? Habrá quien compre, quien venda, quien cobre, quien pague en base a esa información y por eso es importante la certificación, porque a mayor número de contadores públicos certificados, mayor va a ser la confianza y de esa manera la economía va a funcionar más. Contador, para terminar esta plática, normalmente conocemos la labor de un contador público, pero específicamente, ¿qué es lo que hace una firma de contadores públicos? Una firma representa un grupo de individuos, un grupo de recursos que va a cumplir o busca cumplir varios objetivos. El primero de ellos y la base de todo es el lograr la calidad, el gestionar y lograr la calidad a la firma, a la firma, a la firma, a la firma y también con esta calidad, el contador público, los contadores públicos que conforman a la firma, tanto socios como colaboradores, tanto técnicos como administrativos, pues van a llevar a cabo trabajos de calidad. Al llevar trabajos de calidad, pues el cliente va a estar contento, va a estar satisfecho, buscarán estos participantes exceder las expectativas de dichos clientes y con ello, pues se logrará el beneficio económico, así que finalmente no debemos de perder mi vista, que también es parte de los objetivos estratégicos de la firma y pues ese beneficio económico, pues va a afectar a todos los integrantes de la empresa. Contador Gilberto Aguilar, muchísimas gracias por esta plática tan amena y gracias a ustedes por acompañarnos aquí, los expertos opinan. Hasta la próxima.